Y una vez más se viene el pasito de la Martita Pero dos, pero dos, DJ Taleo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo la manta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto que dice La Marta Se mueve para, se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella no para de bailar Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Tadeo, dice Raulito Viva, 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 que kamera, viva, viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!